Todo el tema, obviamente esto sucede en las más importantes multinacionales y en cualquier empresa es normal que se esté presentando una caída de servicio en los bancos, pues es casi que corriente donde también se está cayendo el servicio. Aquí sucedió una falla en el servidor central, pero ya lo logramos reparar. Tres ingenieros de la alcaldía realizaron esa tarea en el día de ayer y ya desde hoy 7 de la mañana podemos prestar el servicio. Capitán, ayer circularon versiones en torno al más servicio de UNE, que se cayó la plataforma o el servicio de Internet de UNE. Otros manifestaron que había un tema allí en la renovación del convenio, el contrato de presencia del servicio de Internet. ¿Estas versiones están descartadas, Capitán? Esa es una especulación que no tiene nada que ver. Había un conector del router de la empresa prestadora del servicio. Yo creo que es el TV, ni siquiera es UNE, sino es el TV. Pero era un tema netamente técnico. No tiene nada que ver ni con convenios, ni con trastos, ni nada. Esas son especulaciones que no vienen al caso. Esta mañana igualmente, Capitán, circuló en medio de WhatsApp un mensaje supuestamente donde se daban unas instrucciones para que los señores agentes de tránsito aceleraran la imposición de partes y demás. Que habría una instrucción en tal sentido. Cadenas que salen a rodar. ¿Ha tenido conocimiento de las mismas? Capitán, ¿qué decirle a la ciudadanía? Pues decirle a los ciudadanos que estén tranquilos, a los motociclistas que estén muy tranquilos. Esta administración ha sido respetuosa de sus derechos y en ningún momento pues estamos dando instrucciones que vayan en contra de la ley. Además, esas personas parece un mismo montaje, parece un montaje absurdo, burdo inclusive, porque aparece como un animador ahí, la voz de un animador con una señora que no existe por acá en la Secretaría. Este es un montaje burdo de personas que no le quieren hacer bien a la administración. Gracias.